Trump culpa a Kamala Harris por el cuestionado resultado de las elecciones en Venezuela. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump afirmó este jueves que las elecciones venezolanas no fueron libres ni justas, y culpó de ello a su presumible rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. El magnate neoyorquino reaccionó por primera vez en los comicios venezolanos del domingo en los que el Consejo Nacional Electoral de ese país proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en unos resultados cuestionados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. En un mensaje en South Social, Trump insultó a la vicepresidenta, a la que llamó loca Kamala Harris, y la acusó de haber cerrado con Maduro uno de los peores acuerdos de todos los tiempos. Trump se refería a la liberación por parte de la administración de Joe Biden de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, y al alivio de sanciones al petróleo venezolano que Washington acabó revirtiendo seis meses después por la inhabilitación electoral de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La loca Kamala ayudó a liderar la liberación del principal lavador de dinero de Maduro y a sus dos sobrinos narcotraficantes convictos, a cambio de una promesa obviamente falsa de elecciones libres y justas para el pueblo de Venezuela. No fueron libres ni justas, esgrimió Trump. El republicano criticó que el pueblo venezolano no obtuvo nada y afirmó que gran parte de la sangre de los venezolanos está en manos de políticos estadounidenses peligrosamente progresistas y fracasados como la loca Kamala Harris y el corrupto Joe Biden, aseguró. Por otra parte, el bloque opositor mayoritario de Venezuela asegura haber recolectado la mayoría de las actas de las elecciones del domingo que, afirman, dan la victoria aplastante a su candidato Edmundo González, quien cuenta con el apoyo de María Corina Machado y miles de personas que han salido de las calles a protestar durante los últimos días. Mientras tanto, la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Colombia, México y España, entre otros países, han pedido al CNE que publique sus actos para verificar la supuesta victoria de Maduro.